Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo medio ambiente en un minuto. Viajamos a la región de Valparaíso. La ministra Maiza Rojas llegó hasta la comuna de San Antonio. Junto a la alcaldesa Constanza Lizana y parte de la comunidad, la autoridad ambiental recorrió el sistema de lagunas de yoyeo Ojos de Mar, declarado humedal urbano para impulsar la protección de este hábitat que es hogar de diversas especies. En la visita a la región, además, la ministra recibió el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático de El Quisco, el primer plan de acción comunal desde la publicación de la Ley de Cambio Climático en el 2022. Sin duda, un hito para el país. Anunciamos un nuevo Fondo de Protección Ambiental. Junto a las niñas y niños de la Escuela El Rincón de Puchuncabí, el subsecretario Maximiliano Proaño anunció el inicio del Fondo de Protección Ambiental, iniciativas ciudadanas con enfoque de transición socioecológica justa. Para las comunas de Concon, Quintero y Puchuncabí, este fondo concursable considera la eficiencia del uso del agua y la economía circular en la gestión de residuos orgánicos, incorporando la educación ambiental como un proceso permanente. Las postulaciones se extenderán hasta el 31 de julio. Gran avance en la acción climática. El subsecretario Maximiliano Proaño, junto a representantes de Chile Alimentos, ProChile, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Comisión Nacional de Riego y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, firmaron el V Acuerdo de Producción Limpia para la Industria de Alimentos Procesados. El objetivo de este convenio es reducir emisiones y promover la sustentabilidad en la industria alimentaria, impulsando así la eficiencia en el uso del agua, la reducción de residuos y fortalecer las capacidades de los trabajadores en sustentabilidad. Nos vemos la próxima semana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.